¿Cuál es el día de hacer un kitus en la cenagoga en chapata a la mañana con un buen kitus? Mezgonot, ensaladas, ensalado, dulce, que la gente disfrute bien. Así la gente viene al niñán temprano, después de eso se quedan estudiando y se gana la verdad mucho con este kitus. La pregunta es si eso es permitido, hasta hacer un poco de oriza, una cerveza, y eso hace que a la gente le guste venir al Betacnes. Si eso es permitido, prohibido. En el Lord Daruga está escrito, eso es totalmente prohibido. El Lord Daruga trae dos motivos por qué es prohibido. Motivo número uno es prohibido. Cuando la persona come ese mes de Onot, no es la ciudad de Shabbat. Porque todos lo hacemos con intención que no sea parte de la comida de Shabbat. Porque queremos que nuestra ciudad de Shabbat sea la del almuerzo, que lo hacemos en la casa, con carne, con nada fina, como necesita ser. Entonces este no es el almuerzo de Shabbat. Entonces si es así, lo que él está comiendo no es ciudad de Shabbat. Entonces él está comiendo algo. En el momento de la obligación de la ciudad de Shabbat, que eso es lo que él va a comer, le va a sacar las ganas y el apetito de comer después. Entonces la persona está metiendo en una situación de comer y después va a perder ganas de comer. Entonces eso es azul completamente. Ya llegó, aunque nosotros sabemos que la alhajá el viernes dijimos que se puede comer mes de Onot, seguro que se puede comer. Porque aquí me está prohibiendo. Él dice una diferencia. El viernes todavía no llegó el momento de la obligación de la ciudad de Shabbat. No ha llegado el momento de la obligación, tú haces lo que quieras. Pero aquí ya llegó el momento de la obligación. Y cuando llegó el momento de la obligación, yo estoy comiendo. Y por medio de comer, yo voy a tener menos ganas de comer después. Eso va a ser azul, porque ya estás en el momento de la obligación. Haz tu mitzvah, haz tu sudah, no hagas otra cosa. Ese es el argumento del Orzharu. Él agregó un segundo argumento y dijo, también hay tema de Berajá. Tú estás haciendo ahorita Berajá y más adelante vas a volver a comer. Es una Berajá innecesaria. Este segundo motivo en nuestra situación no aplica, porque normalmente la persona hace eso en la sinagoga. Después va a la casa, pasa mucho tiempo. Decir que eso es Berajá y el Atsrija es una separación de tiempo larga. Que no se dice sobre eso que es una Berajá innecesaria. Y aunque digamos que es Berajá innecesaria, nosotros de Faradim, ya lo trae el mismo Darke Moshe, que hay motivo para la que él hace Berajot de más, porque nosotros necesitamos llegar a 100 Berajot en Chapán. Entonces una Berajá, Sheen Atsrija, no Berajá Levatalá, sino una Berajá de más. Como en este caso, que él dice Mesonot, a la Mijia y después lo va a decir a Moshe. Una Berajá de más para ganar las 100 Berajot es permitido. Entonces si es así, aquí él va a tener un permiso por hacer las 100 Berajot. Entonces este problema segundo no es tanta bahía. Pero el primer problema seguro que es, una persona cuando hace un kiddush, después de eso, cuando llega el momento del almuerzo, él va a comer con menos ganas, no va a hacer lo mismo. Y según el Ordalúa va a haber problema de hacer. Sobre eso dice el Darke Moshe. ¿Quién dijo este kiddush y el alajá? El alajá dijo que no hay problema de comer antes. Llegó el momento de obligación o no llegó el momento de obligación. Eso no hay ninguna bahía, la persona puede hacer lo que quiera. Yo creo que se puede agregar más. Porque si yo le voy a decir a la persona, que él en nuestra situación, no en la situación de ellos, era que la gente come el mesdonot antes de la mochi. Entonces ahí seguro, el mesdonot influye directo sobre la mochi, que la suda sea menos buena. Nosotros que hacemos una separación de tiempo. Si yo le diría a la persona, no, tú no te vas a hacer tu suda. Él no tendría de otra que hacer la suda de Shabbat temprano en la mañana. O levantarse tarde. Esas son sus dos opciones. La opción que él tome no es la misma situación que él quiere y no es lo que él va a perder su estudio de Torah. Y no solo eso, una suda temprano, a él no le gusta, le gusta hacerlo como almuerzo. No tan temprano que sea un desayuno, con carne, no a la gente, no a todo el mundo le gusta eso. Si es así, yo no puedo decirle por qué tú no vas a hacer la suda de Shabbat. Hay una respuesta lógica. Para el cabo de la suda de Shabbat, hacerla más tarde. Y nosotros sabemos en alajá está escrito que la persona necesita buscar la manera que la suda de Shabbat esté en el mejor horario, donde la persona tiene más ganas de comer y más disfrute de esa suda. Por lo tanto, él dice, yo en este momento ir a la casa a comer no es el momento. Y tengo hambre. Entonces, si tengo hambre, no está bien también estar con falta de Aún Eguén Shabbat. Entonces, no para yo tener después más placer, ahorita voy a sufrir. Eso no tiene lógica. Por lo tanto, hoy en día se podría amar la aquel. Ya los saharonín dijeron que se puede el aquel. Seguro hay que hacer lo bueno que sea para estudiar o algo así. Si la persona hace eso, inmediato después empieza la suda. La verdad es que ya no tiene sentido. Mejor empieza tu suda directo y así no se meta en todo este problema de alajá.